Toda la actividad se ha desarrollado de una manera bastante bien. La seguridad tanto de Dicetur como de la Comisaría 7-4, que también interviene en la seguridad del Antiguo Guatemala, ha sido bastante bueno. Siempre contamos con incrementar la vigilancia en el área central y en los sitios más vistos. Ha venido bastante turismo, tanto nacional como internacional. En estos días se ha observado gran afluencia de turistas, por lo que los agentes de Dicetur han brindado la seguridad respectiva en los diferentes lugares de aquí de Guatemala, principalmente en el área central, Cerro de la Cruz, el volcán de agua que también tiene turismo. Son 67 agentes de Dicetur. Se brinda información a los turistas. Hay seguridad permanente, que esto consiste en que policías de turismo andan con el grupo de turistas o los diferentes lugares que ellos visitan. También seguridad en puestos fijos, aquí en el área central de Antiguo. Y seguridad a bordo de unidades. Gracias. Gracias. Gracias.